Oye, chavo, como que ya se tardaron mucho en dejarnos entrar, ¿no te parece? ¡Atención todos! ¡Atención aquí, por favor! Lamento decirles que nuestro gran domador, Rex Premium, no ha llegado y no aparece por ningún lugar. Y como sin domador no hay circo, me veo en la penosa necesidad de cancelar la función. ¡No, no cancele la función! Aquí Rondamón sabe domar leones. Pero, chavo, ¿cómo se te ocurre decir que yo...? ¡Sí! Rondamón fue el domador estrella de un circo importantísimo, necesísimo, que triunfó por todo el mundo. ¡Ah, pues no se hable más! ¡Don Ramón será el nuevo domador! ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Pasen, diviértanse todos! ¡Sean todos bienvenidos al gran circo espectacular! Con permiso, dijo Manchito. ¡Usted no se va! ¿Para qué habla de más? Ahora les cumple a los niños y actúa de domador. Yo lo único que sé de leones es que huelen muy feo. Y rujen peor. Y vos, amigo, a trabajar. Ustedes disculpen, soy alérgico al trabajo. ¡Muchachos! ¡Ya saben qué hacer! ¡Ay! 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 ¿En qué ello me metiste, chavo? Yo no lo metí. Usted se metió solo por ser un domador experto en domar leones. Ya mejor ni me digas nada Nomás de pensar en lo que sigue Me dan unas ganas de... ¿Y qué? ¿Cómo cree que me iba a escapar? Yo soy un... de palabra Entonces, ¿por qué salió corriendo como caballo desbocado? Iba a avisarle que no me quede el uniforme de domador Está muy grandote y así no voy a poder actuar No le hace, póngaselo Le corto lo que le sobre y listo Ándele, don amor, póngaselo Para verlo vestido de domador, ¿sí? Nunca deje con la ilusión a un niño Hágale caso y póngaselo Es que yo soy muy penoso, ¿sabe usted? Y no me gusta desvestirme ni vestirme en frente de nadie ¿No le gusta que vean que el pobre parece al hambre retorcido? ¡Eso es! ¡Síguele, chavito! ¡Cierren los ojos, por favor! ¡Cierren los ojos, por favor! ¡Me lleve el Chample!